Música Oriente Fue la temática elegida para la vigésimo cuarta edición de Moda Alternativa Arte Objeto Evento con más de dos décadas de historia que reúne el talento de los jóvenes estudiantes y egresados Son 23 años, nace en 1994 aquí en la escuela y pues bueno, obviamente en nuestra carrera lo que decíamos es cómo podemos conjuntar diferentes materias, entonces una mañana lo que hicimos fue que estábamos pensando en hacer diseño, moda pero no somos una escuela textil, entonces buscamos hace cuenta un concepto que pudiéramos conjuntar fotografía, arte, pintura hacer algunas piezas artísticas y generar arte objeto enfocado con la moda y creamos este proyecto que se llama Moda Alternativa Arte Objeto, donde son vestidos que están construidos de todo, menos de tela Durante 15 años, el evento tuvo como sede la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas y en 2010 se decide llevarlo a otros espacios Y resultó que pues ya creció y creció de tal manera que nos invitaron a hacerlo afuera y un poco era vengan a nuestra escuela, conozcan nuestra carrera, entonces fue más importante hacerlo afuera que hacerlo aquí adentro Hicimos blanco y negro y nos fuimos a Mazarí y encajó Sin embargo, regresar después de 7 años al lugar que lo vio nacer respondía a la necesidad de reencontrarse con su público A la gente le va gustando, pero ya está afuera y la gente que está aquí adentro ya no lo empieza a conocer Empieza a decrecer su fama, el prestigio, la trayectoria y además de momento empezamos a tener dejamos de ser escuela y pasamos a ser facultad Y todo esto hace que se empiece como a fragmentar todo lo que está sucediendo en nuestra universidad Y entonces dijimos, hay que traerla, porque hay mucha gente que pregunta, ¿qué hacemos? Estamos como en este momento de reencontrarnos De esta forma, Moda Alternativa Arte Objeto 2017 se presentó con éxito el pasado 6 de junio en el Auditorio Francisco Goitia de la Facultad de Artes y Diseño, Plantel Xochimilco Y este año pues yo se lo dejé al grupo y el grupo decía, Oriente, Japón, China, Corea y de momento está Oriente en diferentes lados, ¿no? Tú se lo dejas a los grupos y los grupos lo eligen, lo hacen suyo y pasan estas cosas Belleza natural, mitología, sociedad y guerra fueron las cuatro subcategorías de la pasarela Los modelos portaron diseños que incluían materiales como latas de refresco, foamy, celofán, cuentas de acetato, hule cristal, pintura acrílica, cinta de aislar, luces LED y gran variedad de papeles y cartulinas La pasarela se enmarcó con dos números musicales por danza expresión y la tradicional exhibición de los leones chinos al ritmo de los tambores, gongs y címbalos por el Centro Mexicano de Artes Marciales y Cultura de China El evento concluyó con música en vivo del grupo Uma Guma mientras los 17 vestidos recorrían por última vez el escenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!